de los malos, pero así en las series. Ah, también en la vida real, eh. No, no, mire, algunos eran guapetones, pero esos ya colgaron los tenis, no, mire, yo soy fan de don Aureliano Casillas, que ya ve que pues es así, pues guapote, y acá, luego me salen los malandros de la vida real, aparte de violentos, pues que no están muy agraciados, son mano larga y cachetean. Malos pa' gobernar. Hijo de tu frena. Oh, pere, Dios. Les huele el aliento y las patas. Ay, menso, ya se me ha... Pero estamos con, ni más ni menos que una actrizaza que nos va a poner felices, ella es Ana Barca, actriz de la octava temporada del Señor de los Cielos. Vale. Fíjate, mi querida Ana, que primero un aplauso, ¿no? ¡Bravo! Muchas gracias. Por ahí corrió un rumor de que el propio Señor de los Cielos la veía allá en Dubái y que se reía que porque pues no se parecía mucho a él. Pues ya sabrá Dios cuántas cirugías lleve. Sí. Anita, cuéntanos cómo va esta octava temporada, cuáles fueron los retos para grabarla. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Querido público de Fernanda, un saludo. Pues mira, la octava temporada viene con todo. Telemundo no escatimó en absolutamente nada. Hicieron un casting increíble, muy cerrado, muy este, muy minucioso. Y pues que regresa Aurelio Casillas a esta octava temporada, que en la séptima no estuvo. Entonces se espera que con Rafa otra vez en la serie, reviviendo y siendo como él mismo, pero un poquito más, este, más humano, ¿sabes? Lo pintaron de una manera increíble para darle un giro a la serie y que se pueda mostrar otra cosa. O sea, esta temporada dicha por Rafael Amaya es la mejor temporada de todos. Ándale. Ándale. ¿Cuánto tiempo les tomó grabarla? Mira, empezamos justo el diecinueve de septiembre, fue el primer día y todavía no terminamos. O sea, sí, justo el día del temblor, ya ves que tembló su día. Fue el día uno y la tierra tembló y ahora pues no hemos terminado. A lo mejor fue culpa de ustedes, oiga, porque la tierra tembló, ¿verdad? Oye, todavía no acaban. Ahora, ¿cómo se maneja una serie? Es como las telenovelas que a veces van escribiendo una noche antes lo que van a grabar y ustedes no tienen tiempo ni de leerlo. A veces ni se ensaya y ni modo, tiene que quedar toma uno y hasta con este aquí audifonito y chicharó. ¿Cómo hizo una serie? Dice que justo esta serie está hecha de una manera muy cinematográfica. Ah. Entonces, son cuatro unidades para poder sacarla en tan poco tiempo, cuatro unidades completas activas, cuatro directores, cuatro... Simultáneo, ¿todo? Todo al mismo tiempo. Entonces, si el escritor va escribiendo, no sabemos en qué va a acabar, o sea, nos van mandando capítulos por semana, pero la verdad es que el productor, que es un genio, no hubo un solo error de producción, de tiempos, de que se nos cayera una locación, algún actor, o sea, todo estaba perfectamente cuidado y todo se va haciendo en cine, por lo tanto, pues hay tomas que sí llevan muchas horas, ¿no? A veces un capítulo está hecho en dos semanas, por ejemplo. ¡Órale! ¡Hijo de mi vida! O sea, la manufactura es exquisita. Por ende, ustedes ya tienen que ir con las líneas aprendidas. No es... No es nada más de... Oye, ¿y no graban cuatro finales para que no salga al aire el bueno? Exacto, y que no sepamos cuál es el día de veras. Pues mira, como no hemos llegado al final, o sea, ya nos mandaron el capítulo final a nosotros, ya lo leímos, pero nadie sabe qué se va a grabar, ¿sabes? O sea, el final, la verdad es que es una serie con tantos fans y con tanta... tanto interés en las redes sociales de los protagonistas, en todo este mundo que de repente, no sé, o sea, nadie sabemos la verdad en qué va a acabar hasta que no esté terminado y eso ya lo sabrán el director y los editores, el productor y tal. Eso no se acaba hasta que se acaba de editar. Oye, a ver, es el último capítulo de la temporada, pero se sabe que habrá más temporadas o ya es lo último. Pues mira, tuvimos la presentación a medios hace dos semanas y anunciaron la novena temporada. ¡Eh! Oye, y acá entre nos, ¿qué es lo más raro o chistoso que te han escrito a tus redes los Las Les Fanses? El fandom. Nosotros somos, bueno, ahora van a haber tres mundos, el mundo de los Casillas, el mundo de la DEA y un nuevo mundo que es en el que yo entro, el mundo de Mecha, que es África Zabala, es la nueva protagonista y el nuevo amor y la nueva conquista del Señor de los Cielos, ¿no? Y la verdad es que me llamó mucho la atención que todavía no salimos al aire, todavía no nos conoce el público a nosotros, a los de Tercer Mundo, y ya saben cómo nos llamamos, cómo es el personaje. ¡Órale! Nos han seguido de una manera increíble. El otro día se nos metió una chica a los campers, por ejemplo, y la chava sabía perfecto quién éramos cada uno. Eso es lo más flip y decir. ¡Qué nervios! ¿Cómo saben quién soy? Y yo hago stand-up, por ejemplo, y me gritó, ya voy a ir a tu próxima fecha. Y yo sé, güey, ¿cómo lo supo? O sea, se investiga, bueno, o sea, yo le digo, güey, tú pareces en la DEA, porque me la encontré en la premier. Y dije, güey, ¿tú por qué no estás en la DEA? O sea... Esos aguas, porque son los fans from hell, no vaya a ser... Más inteligentes que el gobierno. Oye, pues, qué felicidad que estés. Lástima, te tocó el Tercer Mundo. ¡Ah! Como decía Echeverría. Pero hay que verla, hay que verla, disfrutarla, y luego hacer. Seguramente en Las Vegas va a haber apuestas. Sí, ¿cómo no? Para saber en el capítulo final quién se cae, quién se muere, quién todo. Compañera, pues, felicidades, enhorabuena por esta octava temporada, y que siga tu personaje en la novena y las que vengan. ¡Un aplauso! ¡Un beso! Oye, por cierto, tus redes, para que te sigan stalkeando. En Instagram estoy como Ana Barca Actriz, en Facebook Ana Barca Actriz, y en Twitter Ana Barca 831. ¡Perfecto! ¡Cuídese, mi reina! ¡Adiós!